La forma de lograr un estilo definitivamente es perdiéndolo, tratando de ser sin estilo, ser uno sin serlo, ser otro en uno. Más cansada, más estragada, más aburrida, amanecí más maluca, aquí un jugo de cardamomo, mi hija bendita. Nada, niña, la misma barca atravesando el mismo río, la misma perra con distintas huascas. Ahí está tirada en una cama, se levanta a las doce, no sabe hacer un huevo, no sabe tener una cama, porque ella tiene un trauma. Que ella tiene un trauma muy horrible, muy horrible, que pa' que la trajimos al mundo si ya no estaba bien. Sí, pero pa' llegar a las cuatro de la mañana y salir a las cinco, pa' el paseo al peñol no tiene traumas. Yo soy colombiano, soy colombiano, no lo niego, nací en Colombia y como cualquier niño, lloré amargamente al momento de nacer, pero de la putería de haber nacido aquí. Nació berraco porque nació sin visa. Pero ya con Carlos Mario se dio pues como el rigor, el rigor yo fui subalumna pues de expresión corporal, de mimo, de pantomima. Y el haber sido dirigida por él durante todos estos años fue un aprendizaje muy importante. Pero también creo que hubo aportes míos que hicieron pues como que todo lo que hacíamos tuviera como una confrontación. Mi labor ha sido muy editorial, es decir, la tijera, un poco en la parte de armar estructuras, de concretar. Carlos Mario es muy extenso en su producción y por él él haría obras tipo Marat Sabe pues seis horas en el escenario. Y en ese sentido yo he logrado pues como negociar con él para que podamos prescindir de cosas y adaptarnos a un público que no tenía la costumbre de asistir a teatro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.